Siguiendo con las líneas estratégicas planteadas desde Turismo y Promoción y Desarrollo, estamos procediendo en este momento a la firma de la concesión de la mini terminal Daimán. Esto obedece a una serie de inquietudes planteadas por operadores turísticos, a un análisis hecho desde la mesa estratégica de turismo y tomado por la Intendencia de Salto como parte de la misma en aras de optimizar los servicios allí prestados. Sí, sí, lo primero que se habló cuando se dio la concesión es la extensión horaria, que va a estar, ellos van a trabajar hasta la una de la mañana y luego van a comenzar a las 5 am, no va a quedar ese bache que quedaba antes por el tema de los cajeros y se va a brindar un servicio de cafetería, creo que también se habló con una empresa de taxi para que haga los viajes y se va a brindar los servicios a corte al turismo que necesita Daimán. La idea es, tenemos un espacio que ya es turístico, pero que sea totalmente de servicio para los turistas que vienen. Vamos a contar con algunos juegos infantiles, con lo que es bar, heladería, para que puedan consumir a precios accesibles. Y bueno, después todo lo que es tratar de incrementar lo que es pasajes, que el cajero funcione correctamente y después a medida que la gente nos vaya diciendo los puntos que tienen para mejorar, los vamos a ir implementando.